Arranca un nuevo curso escolar en el que los equipos docentes y los equipos directivos de los centros educativos están realizando una labor extra para poner en marcha el nuevo curso. A las dificultades habituales se suma el retraso de la Consejería de Educación en la asignación de destinos de septiembre del profesorado. Esta circunstancia implica que los docentes se incorporan al aula a la vez que el alumnado sin conocer al grupo de alumnos en cuanto a sus edades, necesidades educativas especiales, alergias, compensatoria, etcétera y sin disponer de tiempo para programar las actividades a realizar. Además este curso los y las docentes han tenido que adaptar las programaciones a las tres nuevas leyes educativas. La LOMLOE con sus nuevos currículums que aquí aplicar a los cursos impares, la nueva ley de formación profesional y la ley de protección a la infancia. En cuanto al anuncio de la presidenta sobre la posibilidad de anticipar el comienzo de curso al día 1 de septiembre, UGT considera que se trata de otro anuncio más electoralista que pretende distraer la atención sobre los verdaderos problemas que tiene la educación madrileña como son la falta de inversión educativa, la escasez de profesorado, la masificación de las aulas, la escasez de plazas públicas en determinadas enseñanzas como educación infantil, formación profesional, los centros en obra y un largo etcétera. La conciliación por cierto se consigue con políticas empresariales más comprometidas y con más inversión. ¿No es Madrid la locomotora del empleo de toda España? Pues que se demuestre ahí. Trasladar este tema a educación consideramos que es un populismo hueco y por tanto animamos a la consejería a abrir un verdadero debate con los sindicatos de enseñanza y con la comunidad educativa sobre la mejora de la calidad de enseñanza, sobre las necesidades de sus profesionales, de los centros y del alumnado, sobre la igualdad de oportunidades para la ciudadanía madrileña y sobre la educación como verdadero ascensor social, además del cumplimiento de las promesas que vienen haciendo desde que comenzaron su mandato.